Y que la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia de pecado. Pero por eso, oh no, déjame, déjame, déjame cogerlo un precito, déjame. No quiero comenzar. Siento una fuerte, bien fuerte dentro de mí. Trae una palabra que va a marcar muchas vidas en esta tarde, gloria del Señor. A muchos les va a gustar, a muchos quizás les va a coger la llaga y se la va, se la va como a molestar, alabado sea el Señor. Pero te voy a decir una cosa, yo no estoy aquí para agradarte a ti, yo estoy aquí para agradar al Eterno, alabado sea el Señor. Y nosotros como sus hijos tenemos que andar recto delante de su presencia. Ideal de estar viviendo dos vidas, alabado sea el Señor. Vivir en el mundo y vivir llano de Dios, aleluya. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará, alabado sea el Señor. Así que queremos saludar a los hermanos que están a través de la internet de DJ One TV, amén. Alabado sea el Señor. Le bendecimos en el nombre del Hijo de nuestro Padre Celestial, Yahshua Hamashi, amén. Yahshua les bendiga a todos. Este es su amigo Pastor Ramón Crespo, amén. Pastor de esta iglesia, Casa de Fe, Yahweh Yireh, que está ubicada en el 104 de la Suffolk Street, en esta bella ciudad de Jolio, Massachusetts, amén. Estamos contentos, estamos felices porque sé que Dios tiene palabras para nuestra vida, amén. ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto lo creen? Estoy más que contento también en esta preciosa tarde del Señor que está con nosotros, está nuestro hijo Luis Crespo, que vino directamente desde Italia, vice en Italia. Después de casi dos años, ¿verdad?, que estuvo, que se quelistó en el ejército, él vino directamente a visitarnos. Y estoy feliz, ¿verdad?, porque le dio tremenda sorpresa a sus hermanitos, ¿verdad? Y esto, y fue algo bien emocionante cuando llegó y ver sus hermanitos llorar y ver su hermana también acá llorar. Y, wow, de verdad que qué lindo, ¿verdad?, cuando uno siembra en sus hijos, sus hijos saben, ¿verdad?, apreciar lo que Dios pone en sus vidas, alabándose al Señor, lo que los padres hacen por ellos. Así que estamos contentos que hoy está con nosotros nuestro hijo Luis Crespo, alabándose al Señor. Señor, yo sé que Dios le va a hablar en esta preciosa noche, también con nosotros está nuestra niña, ¿verdad?, que Verónica las trae, amén, las nenas de Springfield, porque los nombres no hemos conocido completo, pero estamos contentos por ellas, amén. Fueros de aplausos al Señor por eso. Como siempre, pues está nuestro hermano Ángel, nena de la casa, Rebeca, que sigue de pie. Te felicitamos, Rebeca, de verdad. La prueba significa, y nos significa, dice la palabra, paciencia, y nos da ese mover. Hay personas que no quieren pasar por prueba. Quieren ministerio, pero no quieren prueba. Quieren ministerio, pero no quieren conquistar al Señor. No quieren ir más allá. Y Dios nos enseña a nosotros que hay que conquistarlo. Y hay que buscarlo, amén. Y yo quiero cantar este himno, ¿verdad? Como saqueo, rapidito, alabado sea el Señor. Todo el mundo sabe que al pastor le gusta esa canción. Es en portugués. Alabado sea el Señor. Y la voy a cantar con mucho gozo. Y con mucha alegría. ¡Aleluya! ¡Yes! Como saqueo, yo quiero subir. O más alto que yo pude, sopra ti ver, o leal para ti. Y llamar tu atención para mí, yo necesito de ti, Señor. ¡Aleluya! Yo necesito de ti, mi Pai. Yo necesito de ti, mi Pai. Soy pequeño demasiado. Me da tu paz. Faso todo para ti seguir. Entran a mi casa. Entran a mi vida. Me eché con mi estructura. Sal a todas las feridas. Me ensina a ter santidad. Quiero amar suamente a ti. Porque el Señor es mi ven mayor. ¡Faz un milagre en mí! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Jesús Cristo. De Yeshua Mashiach. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Oye, adóralo! ¡Uh! ¡Yo siento! Como saqueo, eu quiero subir. O más alto que eu pude. Soprachi, ven. Olhar para ti. ¡Oh, gloria! Y llamar su atención para mí. ¡Yo necesito de ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Yo necesito de ti, oh Pai! ¡Soy pequeño demasiado! ¡Me da tu paz! ¡Largo todo para ti seguir! ¡Oh, gloria! ¡Entran a mi casa! ¡Entran a mi vida! ¡Me eche con mi estructura! ¡Usar a todas las feridas! ¡Me ensina a ter santidad! ¡Me ensina a ter santidad! ¡Quiero odiar su amén, chachi! ¡Porque, oh Señor, es mi oven mayor! ¡Faz un milagre en mí! ¿Cuánto estás esperando un milagro del Señor? ¡Aleluya! Oye, si tú esperas un milagro de parte del Señor, Dios lo hará en este año. Dios lo puede hacer en este mismo momento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Él está de tu lado. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Qué lindo tú eres, Señor! ¡Aleluya! 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 ter santidad quiero liar su amén porque el Señor es mi ove mayor faz un milagre en mí aleluya faz un milagre en mí papá faz un milagre en mí oh Dios poderoso Jesús Cristo haz un milagre en mí Dios mío aleluya 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 gloria sea el nombre del Señor aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya oh gloria, gloria yo no sé tu iglesia pero yo siento algo lindo de parte del Señor yo puedo sentir la presencia del Señor en mi vida alabado sea el Señor yo puedo sentir las caricias del Señor en mi vida oh yo puedo sentir el perdón de su hijo amado del Padre Celestial a través de la sangre del Mesías en mi vida alabado sea el Señor yo no sé la situación que tú puedes estar atravesando yo no sé lo que está aconteciendo contigo pero te voy a dar una noticia la sangre de Cristo tiene perdón tiene poder para perdonar la sangre de Cristo tiene perdón a mí tiene poder para perdonar no importa la situación que tú estés atravesando el perdón oh mi alma alaba el Señor la sangre del Cordero te limpia de todo pecado te limpia de todo pecado te limpia de todo peso de pecado te transiciona oye a otra a una vida mejor a una vida con esperanza a una vida llena de gloria a una vida llena de confianza delante de la presencia del Señor yo no sé yo no sé tu situación yo no sé lo que puede estar tú en estos momentos sintiendo quizás tú le has fallado al Señor un sinnúmero de veces quizás tú has pecado un sinnúmero de veces quizás has hecho cosas erróneas un sinnúmero de veces mira pero dice la palabra que si un pecador viene contristo y humillado delante del Señor oye él tiene poder para perdonar sus pecados alabado sea el Señor por eso yo creo que usted busque la palabra del Señor en el libro de 1 Juan capítulo 2 alabado sea el Señor 1 Juan capítulo 2 comenzando desde el versículo 1 alabado sea el Cordero 1 John chapter 2 alabado sea el Señor con el control diga pastor amén que no diga pastor misericordia un segundito estoy llegando vamos a llegar ahí pero dice las epístolas de San Juan en las últimas epístolas del libro antes de Apocalipsis de Revelation segunda de Juan capítulo 2 versículo 1 y dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequeis y si alguno hubiere pecado abogados tenemos para con el Padre que es Yahshua Hamashia es justo el Mesías aleluya y él es la propiciación por nuestros pecados no solamente por los nuestros sino también por los de todos sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos y el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él Padre gracias por tu palabra te bendecimos te honramos te glorificamos te exaltamos hay poder en la sangre de tu hijo amado Yahshua Hamashia el cual murió en el Calvario por nosotros por la humanidad por el mundo Dios mío aleluya dice tu palabra que no fue hallado pecado no pecó Dios mío fue perfecto porque tú lo enviaste Padre a vencer a vencer al mundo a vencer al pecado y por ese esa victoria que él obtuvo en el Calvario en el Madero por nosotros hoy en día nosotros somos victoriosos juntamente con el Dios mío y si pecamos venimos entre tu presencia Señor amado en el nombre de tu hijo amado Yahshua Hamashia y pedimos perdón Dios mío y ese perdón nos limpia a través de su sangre en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia Amén de Jesús es importante saber la iglesia que nosotros estamos viviendo momentos bien decididos en nuestra vida momentos que a veces no entendemos porque estamos atravesando tantas situaciones difíciles momentos tenemos que acarrear cosas tremendas en nuestras vidas alabado sea el Cordero el Cordero de Dios el Hijo de Israel alabado sea el Señor ¿por qué? porque estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor está por venir y el Señor está alabado sea el Señor por derramar su gloria de una manera mayor porque los tiempos se están acortando la venida del Señor está tan cerca oye y la Biblia nos habla eso nos habla sobre eso hace más de dos mil años la Biblia nos dice a nosotros que en los últimos tiempos si los días no fueran acortados oye fueran muchos los que se iban a perder fueran más de los que Dios tiene ya determinados los que se van a salvar alabado sea el Señor y aún esté viendo un un documental no un documental una noticia sobre en estos días de acuerdo a los científicos en el año 2015 ya empezando este mes le iban a le iban a que añadir un segundo más un segundo más a la hora por lo cual como la tierra está girando tan rápidamente los días están pasando muy rápido y ellos están viendo la obligación de detener y ellos dicen que van a añadirle los relojes nuevos que ustedes van a ver que van a salir de ahora en adelante van a tener un segundo más añadido interesante ¿verdad? que aún las la 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 que aún la misma la misma tecnología los mismos científicos están adelantando el proceso de que de que demostrarnos más a nosotros que lo que está en la Biblia es verdad y no es mentira por eso que a nosotros me gusta la apologética que la apologética es la ciencia que certifica y defiende la verdad de la palabra de Dios sin tener que ir a la Biblia ya la Biblia había narrado que en los últimos tiempos los años iban a ser acortados los científicos aún también hubo un científico alabado sea el Señor que estaba haciendo yo creo que de la India haciendo unas investigaciones alabado sea el Señor sobre la rotación de la tierra y ellos dicen que la tierra está girando el día se ha cortado 16 horas al día aunque el reloj todavía muestra 24 horas pero la tierra se ha adelantado en girar 16 horas o sea le estamos hablando que estamos cortando 8 horas de diferencia diaria tan rápido que va la tierra alabado sea el Señor y si nosotros podemos ver en la en la en las noticias todos estos acontecimientos atmosféricos que han acontecido que han acontecido en la tierra los terremotos la 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 de volcanes, el tiempo, alabado sea el Señor, los meteoros que han tocado, algunos han tocado tierra, alabado sea el Señor, la alineación de los planetas, cómo la tierra ha salido de su órbita en una cierta área, amén, no muestra más que lo que está escrito en la Biblia está por cumplirse. Oiga, pero una cosa está aconteciendo en estos últimos tiempos, que no tan solamente acontecían en los últimos tiempos, acontecían en la primitiva, en la iglesia primitiva, que eran los primeros creyentes, que hacían, que se levantaban falsos maestros, falsos profetas, alabado sea el Señor, para tratar de engañar a la gente, cogieron el evangelio del Señor y comenzaron a dañarlo, comenzaron ellos a usar alabado sea el Señor. Ay, mi alma alaba al Señor, el noctisismo, el noctisismo, viene de la palabra del griego, noctis, ¿qué pasa con el noctisismo? Dice que es sabiduría, es conocimiento, alabado sea el Señor, y se levantó un grupo de gnósticos para ese tiempo, por eso es que la epístola de Juan, alabado sea el Señor, es referida, oye, es una epístola universal, pero también fue escrita en Efesios, de acuerdo a lo que se, los eruditos, los estudiosos, ¿verdad?, de la palabra, fue escrita sobre el año, en el año 85 a 100, después de Cristo, alabado sea el Señor. ¿Qué está aconteciendo? Pablo, a mi fin Juan, se ve la obligación de escribir y denunciar a esos falsos profetas. ¿Cómo se habían levantado, alabado sea el Señor, y enseñar a otras cosas, alabado sea el Señor? ¿Para qué? Para confundir al pueblo de Dios, y aconteció eso por mucho tiempo. Son unas cartas universales, así, así, hacia Asia Menor, se cree que fue escrita en Efesios, este epístola fueron para desmascarar, como dije anteriormente, a los maestros, y para, a los maestros, los falsos maestros, ¿verdad?, y para limpiar la iglesia de las enseñanzas gnósticas. El gnosticismo, ¿qué es el gnosticismo? Que es que la persona comienza a estudiar, comienza a adquirir conocimiento de acuerdo a ello, sabiduría, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ellos empiezan a poner su propio criterio. Ellos empiezan entonces a enseñar la palabra de acuerdo a lo que ellos creen, alabado sea el Señor. ¿Qué tanto así? Que justifican y cogen la palabra del Señor para justificar lo que están enseñando. ¿Qué es lo que van a hacer? Están justificando que ellos son cristianos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y oye, y hablan de todas las cosas básicas sobre el cristianismo. Pero detrás de eso hay unas cosas que ellos dañan, ellos adulteran, como que ellos hablan que Jesucristo no pudo haber venido como Dios, ¿se entiende? Y que nunca fue hombre. O sea, hay unas cosas que ellos empezaron a enseñar. Entonces Pablo, a mi Juan, comienza aquí, a confrontarlo. Empieza a decirle, mira, porque para ellos supuestamente el espíritu, la carne era separada del espíritu, pero la carne no tenía importancia a que pecara, ¿entiendes? En contra del espíritu, tú sabes. Que para tú poder tener todos los conocimientos divinos tiene que ser solamente en la parte espiritual. Pero Dios nos dio a nosotros una mentalidad humana. Amén. Para nosotros poder entender las cosas de Dios también. Obviamente es de parte del espíritu. Pero muchas personas, todos los que estudiaron de acuerdo a muchos años, como muchos doctores hoy en día, que son doctores de la ley, que son doctores en teología, que yo los felicito a los que estudiaron muchos años. Ellos han traído su propio pensamiento, su propia conclusión a algo que ellos estuvieron estudiando mucho tiempo. Que muchas veces no quiere decir que porque ellos estudiaron tantos años fue lo correcto que Dios quiso decir al principio. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Porque se levantaron tantas sectas, tantas nuevas mobeles, tantos movimientos de reformación apostólica o reformaciones del evangelio, predicando otro evangelio. Cuando todo el Pablo, también en el libro de Colosense, también lo denuncia. Que muchos han cogido el evangelio y han predicado otro evangelio, aunque es el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque ellos han interpretado la palabra en su propia forma y no la han interpretado como el Señor la habló al principio. Por eso que el mismo Jesús dice, el que guarda la palabra, el que guarda su palabra, o sea, el que guarda la palabra del Señor, de Dios. Oye, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado porque sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mira, iglesia, ¿sabes lo que ves? Yo me siento a veces disgustado de la gente que cogen el nombre de Jesús para justificar sus malas obras, para vivir una vida torcida, para vivir una vida mundana totalmente. Y han metido al mundo completamente dentro del templo, dentro de la organización. Oye, y la misma palabra dice que tú no puedes amar al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo, ¿qué pasa con él? El que ama al mundo, dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. Si hay personas que dicen que tienen a Jesús, pero están entrando, practicando una clase de disparate. Antes me dio un poquito coraje, ¿verdad? Cuando estaba viendo un video, aunque yo he visto otras cosas peores, un apóstol, un bishop entrando en un caballo dentro del templo. Hay otros que han entrado en motora, hay otros que han entrado en carro, ahora han hecho la danza del tubo. Tantas, al otro día hubo unas niñas poniéndolas a danzar con ropa, enseñando casi todo el cuerpo, con ropa de esas de danzora egipcia porque no eran ni judías. Yo me quedé atónico como la iglesia, como esta gente han usado el noticismo para engañar a tanta gente, para lavarle la memoria, la mente a la gente y la gente que está cediendo de la verdad, han preferido escuchar y ponerle oído a espíritus engañadores de error, de mentira y no a la palabra divina del eterno. Estamos tiempo, iglesia, viviendo el tiempo que, como dije anteriormente, el Señor está más cerca que nunca. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mira, a Dios no se sorprende por las lenguas que tú hablas. A Dios tú no lo sorprendes por los gritos que tú hagas. A Dios tú no lo sorprendes por el ruido que tú hagas en la iglesia. A Dios tú lo vas a sorprender, oye, y Él va a tener una admiración hacia ti cuando tú vives una vida llena del amor de Dios en tu vida. ¿Cuánta gente, oye, por tanto tiempo, dicen yo tengo a Dios, pero no aman a su hermano, no aman a su enemigo, no aman a su vecino? De la boca, es un mamá y lo dicen de la boca, pero su corazón no lo sienten. Es como aquello que se agarrilla en un templo. ¡Ah, gloria a Dios! Pero su corazón no lo está sintiendo, lo está haciendo porque la gente le están diciendo que lo haga, porque para uno ver el culto bueno, tú tienes que adorar a Dios cuando no esté predicando. No, cuando yo esté predicando. A mí me gusta que el pueblo de Dios, la iglesia, casa de Pellagüey, diré, escuche. Si tiene que decir una alabanza, dile alabanza. ¡Gloria al Señor! Y tiene que adorar a Dore, pero esto es un orden divino. ¿Cómo tú vas a estar un culto predicando? Y los hermanos ya haciendo alboroto, y tú hablando alboroto, entonces la palabra que tiene que llegar directamente no llega porque tú la estás interrumpiendo. Y no es que, mira, la alabanza es buena. Hay que decir gloria a Dios cuando la palabra te marque. Pero no tomes eso todo el tiempo como creer que porque tú digas ¡Aleluya! Tú estás cerca de Dios. Tú estás cerca de Dios cuando tus frutos me muestren que tú estás dando frutos de arrepentimiento, que tú estás viviendo bajo los estatutos del Dios divino. Así tú me muestras a mí que la sangre del cordero te justifica. Segundo, hay personas que están diciendo, yo a mí no va a más nada. ¿Cuántas personas están diciendo o cogiendo la justificación que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para seguir pecando? O que por gracia fuimos salvos. Sí fuimos salvos por la gracia, seguro. Pero la gracia te pone un peso mayor. La gracia te tiene, te impulsa, te demanda a ser más fiel delante del Señor. ¿Por qué? Porque el sacrificio que el Mesías hizo no fue en vano. En la antigüedad tú ibas solamente una persona vez al año para espiar pecado. Cuando llevabas un palomino, de acuerdo a tu pecado, tú llevabas un animal y lo sacrificabas. Pero ese pecado no era borrado, era tapado, era cubierto. Ahora sí es verdad que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Dios se olvida de esos pecados, seguro que sí. Pero hay personas que siguen constantemente pecando, que siguen en esa vida vana y no quieren cambiar. Mira lo que dice el versículo, el versículo 3, el 4 del capítulo 2. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no esté en él. Yo no puedo entender cómo hay personas que dicen que tienen a Jesús, que sirven a Dios, pero no están guardando los mandamientos, los cuales mucha gente dicen que fueron ya abolidos. Pero el mismo Juan dice, ¿la doctrina de quién? De Cristo, no la doctrina de los hombres. Tenemos que seguir la doctrina que Dios nos enseñó en los cuatro evangelios, lo que Jesús hizo, lo que el Mesías hizo por nosotros. El mismo Jesús lo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos y anda como yo anduve. Muchas personas quieren ser imitadores de Pablo, yo no quiero imitar a Pablo para nada, yo quiero ser imitador del Mesías. ¿Por qué tengo que imitar a Pablo si yo puedo hacer cosas mayores que las que Pablo hizo en su ministerio? No, pero era Pablo, pero fue Pablo, ¿y qué? Dios no tiene excepción de personas de acuerdo al grado de Dios, de acuerdo a la fidelidad y el compromiso que tú tengas delante del Padre. Dios así te va a usar, porque a Pablo lo usó. Pero ¿cuántos apóstoles Dios está usando en estos últimos tiempos? ¿Cuántos líderes que han levantado obras en diferentes lugares, que supervisan las obras, alabado sea el Señor? Vamos a coger un ejemplo de nuestro hermano Gigi Ávila, que no fue apóstol, pero el hombre predicó el evangelio en todo lugar. Y aún el hombre después del muerto sigue dando testimonio como lo hace la sangre de Abel, como dice en Génesis. Que aún la sangre de Abel, oye, sigue dando testimonio. En hebreo lo dice, perdón. La sangre de Abel sigue dando testimonio. Amén. De lo que aconteció al principio de la creación, la sangre de Abel dio testimonio todo el tiempo, que era justo. ¿Tú te crees que Gigi Ávila no sigue dando testimonio? Porque no ha habido un hombre en Puerto Rico que se ha parado al lado de Gigi. Y ha dado testimonio como ese hombre lo ha dado. Ese hombre lo maldecía, él se callaba. Él se hablaba, hablaban barbaridades y él prefería enmudecer porque él sabía que tenía alguien que peleaba por él. Él sabía que él vivía en el amor de Dios. Él no vivía, él no predicó un evangelio de condenación. Él sí predicaba, arrepiéntete porque, arrepiéntete y ven a Cristo, ¿verdad? El Mesías. Pero él no se pasaba hablando mal de nadie, ni mandándolos para el infierno. Era un mensaje de arrepentimiento. Era un mensaje que mostrando que solamente a través del Mesías nosotros podemos tener acceso a una salvación eterna. No hay otro camino que te pueda salvar. No hay otra persona que te pueda salvar. Solamente es Jesucristo, Yahshua, Hamashia. Entonces, iglesia, es tiempo ya que nosotros empecemos que agajarnos de esos principios bíblicos. Que vivamos más la palabra del Señor. Que vivamos llenos de esa gracia divina del Señor. Alabado sea el Señor. Que entendamos que Dios cada día nos demanda a nosotros mismos. Dios nos está demandando a través de su espíritu y de su palabra. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que andar? Yo no puedo decir que yo soy cristiano y yo andaba al garete por ahí. Como si yo estuviera viviendo, como salí del mundo, de la vida pecaminosa y voy a vestir como los del mundo otra vez. No, pero Dios me está usando para llevarme a ellos. Dice la palabra, el que viene a Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si tú vivís una vida antes, ruin, bien desordenada, se supone que tú comiences a vivir una vida ordenada. Y lamentablemente, hoy en día, en el siglo XXI, hay muchas iglesias, hay muchos pueblos de Dios. Oye, que están dando una vida más desordenada que ordenada. No tienen relación con el Señor. No tienen una vida devocional con el Señor. Siempre están criticando. Siempre están señalando. Siempre están mirando a la paja de los hermanos. Siempre están todo el tiempo acusando a la gente con el diablo. Viven una vida de miedo. Siempre están bochinchando. Lo que ven es todo malo. No ven un evangelio de libertación. No son personas felices porque no son libres. De verdad. Por eso que Pablo, que Juan, en el libro, en la primera epístola, el capítulo 4, versículo 1 dice, No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto es conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y hay personas que para ese tiempo, los gnósticos, decían que Jesucristo, el Mesías, no había venido en carne. No habían venido. Entonces, para ese tiempo primitivo de la iglesia, por eso fue que muchos, muchos dogmas. A la voz del Señor, esa clase de personas, filósofos, que se creen que ellos tenían las costumbres de Roma, de Platón, y todas esas personas que creían en la inteligencia, que se iba más por la inteligencia, amén, que la sabiduría divina. Pero yo también cogía lo espiritual, como decían, ellos decían que mientras más conocimiento tú tenías, más espiritual tú eras, y más cerca tú estabas ante Dios. O sea, que las personas que comenzaban el Evangelio, ellos no estaban cerca de Dios, como los que tenían mucho conocimiento. Hay personas que tienen tanto conocimiento que se están perdiendo. Por eso la palabra dice que la letra mata, y el espíritu vivifica. Y no estamos hablando, o sea, hay que estudiar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Pero hay personas que han llegado a su propia conclusión, y han justificado, han justificado su, 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 la definición que ellos querían en su vida, amén, la conclusión que ellos querían, para seguir engañando a muchos. Y es triste lo que estamos viendo. Eso no es nada, tú pegas, Dios te levanta, eso no es nada. Ahora tú puedes beber, porque la Biblia dice que tú no bebas, que enbochacharse no es malo, beber no es malo. ¿Sabes? Tú puedes ir para un party, por ahí, meterte ahí donde, mira, si tú te metes a un party donde tú antes practicabas, y tú sabías que tú tenías problemas con la bebida, que tú tenías problemas con el alcohol, y tú andabas con personas que no te, que no, que lo que practicaban eran esas cosas, dice la palabra, que te tienes que faltar de ellas, porque vas a caer en el mismo, en el mismo, en el mismo hoyo otra vez. ¿Sabes cómo yo pude superar mi problema que yo tenía de adición del alcohol? Porque cuando yo era chiquito me decían que yo iba a ser como mi papá, bocachón y mujeriego, eso me decían Luis. Yo iba a ser como el jamón, paleta puro, bocachón y mujeriego. Ella era de siete años, y me metió unos palos así grandes, de dos cú, un jún que venía en Puerto Rico, brown, que eso era más malo que... Pero yo era paleta. Yo era como mi papá. Me indujeron indirectamente. Esa era la enseñanza que yo recibí. No todos unos padres creyentes, pues yo digo a mis hijos, mis hijos tienen que sentirse felices. Que yo como padre me traté en todos estos años que me reconcilié con el Señor. Lo que ha hecho es darle ejemplo a todos ellos. Lo que es un hombre reformado, un hombre cambiado, para que ellos no caieran en la misma maldición que yo estuve. Se me invitan a mí ahora que me invitan como un buen creyente, como un hombre de Dios, que ama a Dios, que los ama a ellos, que ama a la iglesia, que ama la obra de Dios, que no está pendiente a sus propios intereses, sino para los intereses del reino de Dios. Que sí que somos, que fallamos, seguro que fallamos. Que pecamos, seguro que pecamos. Pero no es lo mismo un pecador que el que lo haga a propósito, que un pecador que el que lo haga sin darse cuenta, porque de una manera tú vas a pecar. No, pero es que el pecado fue abolido. No, no, el pecado no fue abolido nada. Si el pecado hubiese abolido sobre la fuerza de la tierra, ahora mismito no hubiera pecado. Todo el mundo estuviera viviendo en paz. No hubieran muertos, no hubieran hurtos, no hubieran abusos sexuales por eso para los niños. No hubieran abominaciones asquerosas como se ve hoy en día, como nunca, sobre la fuerza de la tierra. No me venga con esa historia. No, que la sangre de Cristo no, no, que Cristo venció el pecado. Lo venció el maestro. Pero si nosotros para poder vencer el pecado, tenemos que estar agarrados de la fuente. Tenemos que estar agarrados de Dios. Tenemos que vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Una vida llena de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es lo que el hombre te puede enseñar. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos que vivir la enseñanza del Señor. Nosotros estamos viviendo. Mira, Juan capítulo 2, 18 dice, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros, oíste, que el anticristo viene así, así. Ahora han surgido muchos anticristos por esto como conocemos que es el último tiempo. Eso fue para el tiempo de Juan. Dice, se cree que Juan fue el único discípulo que quedó por muchos años vivo. Y fue, y murió a la edad de vejé. O sea, no sé, la crisis es muerte de vejé. El único que duró entre todos los discípulos de los apóstoles que estuvo ahí predicando. Y estuvo al frente de las iglesias aún envejecido. Aún envejecido. Siguió dando testimonio. Por eso es que se cree que él escribe estas cartas para ese tiempo porque él estaba al frente de las iglesias. Él escribe una epístola para desmascarar las falsas doctrinas. Por ejemplo, las epístolas de Pablo, muchas cartas de ellos, fue escrito para personas específicas. Y vamos a estar haciendo un estudio sobre el libro de Juan. Próximamente ya empezando el mes de febrero, porque estamos en oración y ayuno. Pero vamos a hacer ese estudio, porque de verdad que estaba esta mañana leyendo, buscando información. Wow, tanto, tanto estudio que hay, tanto material que hay referente sobre Juan. Y lo menos que se predica hoy en día es de las epístolas de Juan, de las epístolas de Pedro. Todo lo que se predica es más que de Juan, de Pablo, de Pablo, y de Pablo, y de Pablo, y de Pablo, y de Pablo. Para poder justificar y para poder malinterpretar aún las epístolas de Pablo. Que en el capítulo, en el segundo de Pedro, Pedro lo habla en el capítulo 3, y lo dice. Que da gracia a Dios por la sabiduría que Dios le da a su hermano Pablo. Amén. Por todas las epístolas que escribieron. Pero muchas de ellas eran difíciles de entender. Por eso que para tú poder entender las epístolas de Pablo, tú tienes que meter, tener una relación con el Señor. Tú no puedes irte a la ligera, tú no puedes irte a lo loco. Y convertirte en un, a la voz del Señor, un gnosticista. Convertirte en un hombre sabio, creer que lo sabe todo, y poner tu conclusión como tú quieras. Y tú quieres, estamos viviendo, mira, yo nunca he visto tanta. De cómo, cómo la iglesia anda hoy en día tan, la gente no quiere saber del Evangelio. Yo sé que antes decían a la gente, había cosas que no eran pecados, que le decían pecados. Pero hoy en día se han ido. Se han justificado para eso. Y como yo dije hace unos minutos atrás, han metido el mismo infierno dentro del templo de Dios. Ya no hay temor a Dios, ya no hay temor a Dios, ya no hay temor a Dios. Una iglesia que está entretenida, una con alabanza de adoración todo el tiempo, con mensajes bien escatológicos, y otros con mucho brinco y con mucho salto. Que se creen que porque se metió Dios, ya tú estás cerca de Dios. No, dame fruto que tú eres creyente. Muéstrame el fruto de arrepentimiento. Haz la obra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Ayuda a los necesitados. Amas al que te hizo, mira, amas al que te, a tu enemigo. Amas al que te ha hecho cosas malas. Pero si nosotros vamos a muchos y hacemos una encuesta. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande del pueblo de Dios? La murmuración. Si hacemos una encuesta a nivel mundial, vemos que el problema más grande que ha tenido el pueblo de Dios ha sido la murmuración. Por lo cual, cuando hay murmuración, ¿qué es lo que hay? Pecado. ¿Qué es lo que hay? Discordia. ¿Qué es lo que hay? Pleito. Ira, contienda. Lo cual el mismo pueblo decía, yo los amo honestos que no los hagan. Apartados de todas esas cosas. Pero la gente no quiere. Ah, yo soy el único que yo me vi para el cielo. Nuestra iglesia es la única perfecta. Mira, no hay iglesia perfecta. Y no hay hombre perfecto. El único perfecto se llama Yahshua, Hamashia, Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Yo no vivo de nominaciones. Yo me considero pentecostal de la cabeza a los pies porque creo que fue cuando el Señor le dio, amén, y los apóstoles y los creyentes que se quedaron allí, ¿verdad?, reunidos con los apóstoles, recibieron que fueron 120, fueron impactados por el Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el don de sanidad, de represión de demonios, de ciencia, de interpretación de lengua. Yo creo en todo eso. Pero eso no es un boleto o un pasaje para yo ir al cielo. Son dones, son herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros poder tener una conducta más recta delante del reino de justicia, que podamos aplicar lo que el Señor vivió, lo que el Señor practicó. Jesús tenía poder. Jesús decía a los demonios, se callan y se callaban. Jesús le podía decir al tiempo, a la tempestad, calma, al aire decir, cal, calla. Hacía lo que Él quería. Él era Dios. El Hijo de Dios es nosotros, encarnado. Pero Él vivía en el Espíritu, pero no en el Espíritu del hombre, en el Espíritu Santo, llena de la gracia, de la ilusión del Espíritu de Dios. Cuando hablamos gracia, hay favor inmerecido. La gracia no es tantos inventos que la gente la han puesto hoy en día a llamado gracia. Por eso que el mismo Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Porque de todas las cosas me tengo que librar yo. No es que me libró Dios. Él sabe que hay cosas que no le van a convener, que son malas, que lo alejaban del conocimiento divino, de una relación linda con el Señor. Hay muchas personas que dicen que es santo, que viven en santidad, pero están más muertos en delitos y pecados que muchos, que están calladitos en sus bancos, calladitos, adorando, como aquella mujer dice la palabra del Señor, cuando fue a orar, ¿verdad? Estaba aquel pecador, ¿verdad? Dice la palabra, Señor, que estaba ahí delante del Señor, dándose cantazos en el publicano, dándose cantazos en el pecho, humillado delante del Señor. Oh, Señor, yo no soy digno de Ti. Señor, perdóname, Señor, esto. Y aquel pariseo, aquel bien orgulloso, bien espiritual, supuestamente, bien noctisista. Pero, Señor, mira ese, mira ese, mira ese. Mira el pecado de ese, yo no, yo sé que yo diezmo, yo ofendo, yo no, yo guardo el Shabbat, yo, 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 yo no como cosas inmundas. Dice la palabra que aquel hombre, aquel publicano se tiraba y se humillaba delante del Señor, Señor, mira mi pecado. Dice que Dios se agradó más de aquel publicano porque se humillaba de corazón, de aquel que se creía la última Coca-Cola del desierto. Ese es un jefran que el pastor siempre tiene, no lo dice la Biblia. Ese es mi lema. Sobre aquellos que se creen que son mejores que nadie. Se han olvidado de donde Dios los sacó. Se han olvidado de lo que Dios ha hecho con ellos. Pero hoy yo tengo la revelación, la última revelación. Ahora tú en todo es revelación. Ahora tú has acabado de recibir como la prensa. Acabado de recibir. Esa es la noticia en Puerto Rico. Cacu 105. Acabado de recibir. Acabo de acontecer un acontecimiento, una tragedia. Acabo de recibir una revelación divina. Vive la palabra del Señor. Muéstrame esa revelación a través de la palabra. Semejacedor de la palabra. Y a veces no me venga con invento. Gnóstico. Para tratar de impresionar al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios no se impresiona con palabras. Se impresiona con tu testimonio y con tu vida llena del Espíritu Santo y fuego delante del Señor. Por eso es que tenemos que probar los espíritus. Dice la palabra del Señor si son de Dios o no son de Dios. Por eso es que tenemos que permanecer en la verdad. Y si es verdad, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Nos aparta de todo pecado. Nos purifica a nosotros. Por la iglesia nos toca eso. Para seguir haciendo las cosas. Cristo viene pronto. Yahshua viene pronto. Le dije anteriormente. Aún la ciencia nos está probando. Nos está mostrando que todo lo que está en la palabra se está cumpliendo. Está todo cumplido. Aquí lo único que falta es que la iglesia sea levantada. Aquí lo único que falta es que el Señor venga en su segunda venida y se manifiesta. Alabado sea el Señor. Entonces hay que venir las cosas. Y hay que se va a manifestar el anticristo. El problema es que los mismos musulmanes están esperando por él. El duodécimo. ¿Qué es el décimo? El dócimo. El décimo. El imán número doce. Que es el último imán que es un líder espiritual de ellos. Que es el que va a gobernar el mundo por siete años. ¿Ustedes saben que hay muchos musulmanes que no quieren que el imán venga? El Mardín. El Mardín. Porque ellos tienen que entregarle todo su poder, toda su riqueza a él. Y lo que él quiere hacer. Ellos tienen que hacer todo lo que ellos digan. Ahora, cuando contesta eso, ¿qué va a pasar? Yo creo que los mismos musulmanes se van a revalar en contra de él. No tan solamente los judíos y el mundo. Todo el mundo se van a revalar en contra de él porque él va a decir que él es Dios. Y aún los musulmanes no lo ven como Dios. Lo ven como un líder espiritual que va a revalar el mundo. Y él va a ser el sucesor o el que va a poder lograr que el Islam sea que practicado en todo lugar. Que todo el mundo completo tiene que ser islámico. Ahora, ¿dónde tú estás parado, iglesia? Va a seguir con el brinco en el sal y se metió a Dios. Y no te estás preparando en la palabra como Dios te está demandando. No estás viviendo una vida llena del Señor como Dios te demanda. No, que yo siento a Dios, se me pararon los pelos. Yo me acuerdo cuando yo estaba siempre bajo la unción. Y todo bajo la unción. Y venía alguien y yo empecé a borrar por él y Dios lo tocaba bajo el poder de Dios. Me decía, ahí se me pararon los pelos. Y yo, yo siempre los tengo parados porque mis pelos están parados hasta los de la cabeza. Por eso es que me recorto la cabeza. Estoy ya, estoy calvo y el pelo malo, pues me recorto el pelo completo. Me quedo sin, quedo calvito. Y se me nota. ¿Por qué? Porque se creen que estar cerca de Dios son experiencias. Es un estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios y confiando en la palabra es cuando tú estás atravesando la peor prueba, el peor momento de tu vida. Y tú sabes que Yahweh tu Dios es tu proveedor. Que no importa que se levanten ejércitos contra ti. Yahweh Dios está contigo acompañándote, alabándose al Señor. Que no importa que tengamos que morir por la causa del Evangelio. Es decir, hasta aquí voy a llegar yo. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Pero yo no voy a echarme para atrás. Yo no voy a negar el nombre del Mesías tampoco. Porque si tengo que morir por la causa del Mesías, yo moriré. Oye, yo estoy, mira, yo le garantizo, yo lo pruebo, yo lo puedo comprobar, yo me puedo, ahí me pongo el cuello como uno dice en el, que si viene una persecución hoy en día para la iglesia, son miles, millones de supuestos creyentes que van a negar a Jesús. Que hoy en día lo están haciendo. Mira la iglesia, este, previsteriana fue. Que dice que quieren que, 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 que Israel sea borrado del mapa. Una iglesia llamada cristiana. Está en contra del pueblo de Dios. Pues sabes que todas estas denominaciones eclesiásticas, que están viviendo así, están viviendo una vida, ¿qué? Pecaminosa, son, son, este, gnósticos. Personas que ya no viven una vida llena de Dios. Se han ido a sus propias concluencias, a sus propios criterios. Oh, porque es que yo estudié 30 años, eso a ti no te va a salvar. Y hay que estudiar, como dije anteriormente. Tenemos que prepararnos en la palabra. Y no es fácil, muchas veces la carne se opone. Contra el espíritu. Yo muchas veces hasta leer la palabra, como que uno empieza a afilear ahí, para no poder leerla. Porque el espiritual, porque el espíritu está contra la carne, y la carne contra el espíritu. Esa es una lucha que tenemos nosotros. Constantemente. Yo te digo que, a mí no me preocupa lo que el diablo pueda hacer, porque cuando el diablo quiere hacer algo, Dios me lo revela. Y Dios me dice, ora, ayuna. Dios me va a mostrar a sus hijos. Dios, mira. Cuando tú estás agarrado del Señor. Cuando tú estás agarrado del Señor, a un Dios va a cogerle a sus siervos, a sus profetas, a usarlo para mostrarte los planes del mismo infierno. ¿Cuántos han experimentado estos últimos meses? La opresión satánica bien fuerte en ustedes. Porque una cosa es la carne. Una cosa es la opresión satánica. Que uno sabe que son los demonios que están afectando. Que tú de momento, como que no puedes dormir, que de momento te viene un temor. Y tú dices, pero porque yo estaba lo más bien, y te mete un miedo, como si tú fueras a morir, como si te fuera a pasar algo malo. Ahora, también a veces Dios también nos redargulle. Que eso hay que saber, como te digo, compa, entenderlo. Hay personas que todo lo que tú estás haciendo es porque no estés mal. Hay personas que en el momento en que Dios también te está trabajando contigo. Está el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, pero está el miedo que la gente le meten, o el mismo diablo le mete al pueblo de Dios. Por eso la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme, se me dice castigo. Una iglesia temerosa, una iglesia que no va para ningún lado. Una iglesia que ignora las altimañas del enemigo. Es una iglesia que se está calando, está haciendo el hoyo para su propia tumba. Está calando profundo para destruirse el mismo. Estamos viviendo en la iglesia en el momento que la iglesia del Señor no sabe ni dónde está parada. No, pero es que yo no estoy seguro, bueno. Yo pensé a Dios que me conoció con los pachas. Los demonios fueron pachas, esos demonios. Vi los endemoniados salir. Yo vi una persona que Dios le puso un ojo nuevo. Y el culto estuvo bueno. Pobre Dios. Y salimos del culto con las mismas malas costumbres, con las mismas malas mañas. Con la misma manera de hablar, con los mismos hábitos. El problema es que muchas veces si fueran buenos, pero no son buenos, ¿no? Y nos justificamos y nos escondemos detrás de la palabra del Señor para justificar nuestra forma de vivir. Y cuando tú le tocas la verdad, le duele. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué aconteció? Lo que estaba leyendo sobre la historia de los comentaristas sobre el libro de Juan y lo que acontecieron en aquel tiempo, que muchos gnósticos, muchas personas que conocían la palabra empezaron a enseñar a la gente sus propias definiciones y empezaron a qué, a corrompirse, dice el comentarista. Pero la iglesia, la iglesia, muchos de ellos se quedaron guardando las costumbres judaicas. Una iglesia que está parada, Luis Firme, es una palabra, una iglesia que está firmada en las raíces hebreas. No estamos hablando que vamos a ser hebreos o que vamos a ser judíos. Es guardar los principios de la palabra. El judío no se corrompió como la gente estaba pensando. Se corrompía aquel que no conocía, aquel que tenía necesidad de algo nuevo. Y venían estos falsos maestros y usaban su sabiduría, su inteligencia para engañar a muchas personas. Y Juan, Juan los denuncia. Juan le habla directamente al grano. Por eso Pablo decía, Juan, Juan, en su epístola decía, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora, miren que interesante es esto. La iglesia primitiva, la iglesia que se mantuvo viviendo con las costumbres hebreas, era una iglesia que se diferenciaba a la iglesia. Por eso que la iglesia de los especios tuvo tantos problemas con Pablo, tuvo tantos problemas con ellos. Porque estamos completamente mundanalizadas. La iglesia de los colosenses también. Que Pablo tuvo que, 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 que. Se ven acá, después que ustedes conocieron la verdad, volvieron otra vez a lo mismo. Después que yo, después que ustedes conocieron la verdad del evangelio, conocieron el sacrificio del maestro. Se han ido a practicar lo mismo, a hacer lo mismo. Por eso que nosotros tenemos que dejarnos la palabra. Y no vivir dogma de hombre tampoco. Mandamientos de hombre no te acercan a Dios. Pero los mandamientos del Eterno sí te van a, te garantizan una vida eterna. Alabado sea el Señor. Porque aquel que obedece a Dios, guarda su palabra. Cumple su palabra. Vive por la palabra. Ama por la palabra. Aún se alimenta de acuerdo a la palabra. No hace las cosas por querer hacerlas. David vivía referente y de acuerdo al corazón de Dios. Me dice la palabra que el único, el único que Dios le dice que tenía el corazón semejante a él era David. Porque David vivía una vida de alabanza. David estaba todo el tiempo. Yo me imagino a David citando. Oye. La Torah. Oíste. Narrando la Torah todo el tiempo. Yagüe es mi salvador. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. Yagüe es la confianza de mi vida. Aleluya. Ese era un hombre que vivía en la palabra. Ese era un hombre que vivía y guardaba el Shabbat. Entonces, vamos a tener este libro de Juan. Este escrito le está denunciando sobre eso mismo. Como la gente de hoy en día que han cogido. Y aún el día del Shabbat que es constituido por Dios. No por los hombres. Lo han, ya no lo guardan. No lo viven. No, porque estamos en la gracia. Cristo lo cumplió. Ya cuando el velo se rompió. Ya eso se quedó atrás. No, no, no. Lo que se quedó atrás fue el sacrificio. Despiación de pecado. La gente lo mal interpretado. Porque ya tú no tienes que ir a un sacerdote. Sacerdote. Porque Jesucristo es el único sacerdote dado ahora. Alabado sea el Señor. Ya no tenemos que ir. Oye, antes a pasar todo ese proceso de matar un animal. Para que nuestro pecado sea, hubiera sido tapado. Ya somos limpios automáticamente. Jesucristo dijo, después de que yo muera. Después de que yo muera en la cruz. Ya la ley se acabó. De ninguna manera. Él no lo dijo. Él no lo enseñó. Es más. El judío. El judío. El judío. Cristiano. Que no guardaba la ley. Para ese tiempo. Era pedreado. Oíste. Porque la palabra dice que el que violaba la ley. Que muriera irrepressiblemente. Mira las leyes que yo tenía. Que no eran los diez mandamientos. Eso no estaba en los diez mandamientos. Eran los mandamientos del pueblo. Que el que pecare. Y que violara la ley. Era muerto. Rápido. La iglesia. No iba a adorar el sábado. Que no me voy a dar el chaval. No mataron a Jesús. Porque no tienen forma de como. Como. Porque acuérdate. Que ellos trataron de coger a Jesús. Buscar la excusa. Para que lo mataran. Y lo pedrearan. Es lícito. Es lícito. Es lícito. Sanar el sábado. Eso rápido le preguntó. Es lícito. Es lícito. Hacer bien el sábado. Sí o no. Porque Jesucristo tampoco trabajó el sábado. ¿Dónde en la Biblia dice que Jesucristo trabajó un sábado? ¿Dónde lo dice? Él sanó un sábado. ¿Dónde dice en la Biblia que esta gente en los sábados no cogían algo para cargar una agua? Por eso les digo. ¿Acaso cuando a usted se le coge una novilla o una ovejita se le va por el barranco? ¿Acaso usted no va y la coge en el día de reposo? ¿Ah? Antihipócrita. Parísosa hipócrita. Ustedes son hijos del diablo. No venga con ese cuento a mí porque yo soy el dueño del día de reposo. Ah, que los discípulos cogieron espigas. Bueno, tenían hambre. Ellos no estaban trabajando. ¿Oíste? A ellos no les van a poner la comida en la boca. Malas interpretaciones. Por eso nosotros vamos a seguir aprendiendo más de los principios bíblicos, de la palabra del Señor. Por su propia forma o sus propias conclusiones. Esta es una iglesia que va a andar llena de la presencia y de la autoridad divina del Señor. Si sabemos que lo que es pagano no podemos practicarlo porque hay que justificarlo. ¿Tú sabes cuántas iglesias cristianas van a celebrar el día ahora de San Valentín? Yo creo la mayoría. ¿Tú sabes cuál es el nombre que le pusieron ahora? El día de la amistad. El día de la amistad. Valentín ya no le llaman los cristianos Valentín, pero es el día de la amistad. El día del amor. Es el mismo pejo con diferente collar. Luis le compró un collar nuevo, el pejo mío. El pejo de la casa. Pero él no le puso otro. Él no le puso otro nombre. ¿Era? En el chat. Tenía el mismo nombre. ¿Era? Pero él era el mismo. Y nunca era el diferente, pero era el mismo. No podemos justificar las cosas vanas. No podemos justificar nuestras malas obras. Mejor que nos digan, mira, mejor que nos digan, Rebeca, que nos digan fanáticos. Pero la salvación vale más que lo que la gente pueda decir. Porque si yo no voy a decir la verdad, para que el hombre no me diga nada, para que yo me voy a perder yo juntamente con ella, porque la sangre del Mesías, Dios me va a demandar que yo hice con esa gente. Que no le gusta, pues. Ahora, cuando nosotros hablamos de la verdad, tenemos que estar dispuestos a que nos maltraten, nos piden, nos señalen, nos machuquen, nos rejetan, nos rejetan, nos rejetan. No me importa. Después que el Señor me rejeta, me rejeta. Después que mi Dios me rejeta, me rejeta. Yo no tengo problema ninguno. Después que cuando el Señor venga y me encuentra haciendo así, yo no tengo por qué sentirme mal porque aquel hermano no me quiera, porque aquel hermano no me entienda, porque aquel hermano quiere justificar la práctica del paganismo en su casa. No, lo que es pagano es pagano y se acabó. Hay que sacar, hay que sacar, dice la palabra, que las tinieblas y la luz no se pueden juntar. Pero queremos justificar todo el tiempo. Queremos hacer tradición. Eso es como los hábitos. Hábitos aprendidos desde nene. A mí me enseñaron cosas que para mí nunca fueron malas. Cuando vengo a conocer que son malas, no para que para mí son malas, son malos. Si yo toda mi vida lo he hecho. Pero sigo siendo malo. ¿Qué tú vas a hacer? Seguimos siendo, estamos en desobediencia cuando estamos en ese paganismo y estamos en una vida pecaminosa. Una cosa es hacer las cosas sin saber y una cosa es hacer las cosas sabiendo o tú tapando todos los oídos para seguir practicando las cosas que Dios no quiere que tú practiques. ¿Vosotros dice el versículo 8? 4 del 1 de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el que tema lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si alguno dice que, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama, no, a su hermano, a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? a quien no ha visto. Dios nos sigue perdonando, nos sigue dando oportunidad a nosotros en decir, apártate, cambia tu forma de vivir, vive lleno de mi gracia, vive lleno de mi poder, no vuelvas a pecar, no vuelvas a tener esa vida que tú llevabas anteriormente, no practique cosas que, lo que hacen es que ponen una pared entre tú y yo. Hay paredes que el enemigo las pone y Dios lo permite para Dios probarnos, pero hay paredes que las ponemos nosotros mismos por nuestras conductas, conociendo la verdad, teniendo la verdad, viviendo la verdad, preferimos hacer como la mujer de Lot, cuando la mandaron hacer el de su domingo morra, dice que ella tenía tanta riqueza que cuando miró hacia atrás se convirtió en una estatua de sal, donde iglesia estamos parados, hagámonos esta pregunta, analicémonos, ¿dónde estamos parados? ¿Estaremos bien? ¿Verdaderamente estaremos bien delante del Señor? Analízate, o analicémonos cada día, hermano. Como dije anteriormente, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo, segará, el que siembra para la carne, de la carne segará vida eterna, cosechará, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, cosechará vida eterna. Yagüe te bendiga y te guarde, hay perdón en la sangre de Jesús, recibimos perdón a través de Yagüe, pero no cojas eso, para vivir una vida pecaminosa, y acuérdate que Yashua, Hamashia, viene pronto. yagüe le bendicé, muerto por mí en el madero, en el calvario, te doy gracias por tu sangre me limpia de todo pecado, perdona mis pecados, quiero reconciliarme contigo, quiero aceptarte como mi único salvador, entre en mi corazón, dame el gozo de la salvación, quiero seguir hacia adelante, predicando tu palabra, y dar testimonio de que tú eres el Hijo de Dios, en el nombre de Yashua Hamashia, amén, amén, bendiciones. Amén. Amén.